¡Ahora Cholico! ¡Ando con ese colorado! ¡Ahora! ¡Eso! Ya llegó mi carnaval, ya llegó mi carnaval a la mierda del año nuevo, a la mierda del año nuevo. Si este año lo paso mal, si este año lo paso mal, le juro me corto un huevo, le juro me corto un huevo. ¡A bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡A bonito! ¡A bonito! Dime, 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 dime con sinceridad, dime con sinceridad. ¡Hola Chinita! Si estás contenta con esta, si estás contenta con esta, o lo corto la mitad, o lo corto la mitad. Una china de San Marcos, una china de San Marcos, de un pedo mato a su burro, de un pedo mato a su burro. ¡A bonito! ¡Vaya China maldiciada! ¡Vaya China maldiciada! ¡Qué fuerza tiene en su culo! ¡Qué fuerza tiene en su culo! ¡Eso, chinita! ¡Ahora! ¡Con chiquichón! ¡Alegría! Me dices que no me quieres, me dices que no me quieres Porque mi poncho está roto, porque mi poncho está roto Mi poncho lo voy a coser, mi poncho lo voy a coser A ver, cócelo tu foto, a ver, cócelo tu foto Ahora pa' mi suegra Cuando se muera mi suegra, cuando se muera mi suegra No la entierren en cajón, no la entierren en cajón Bótenlo a una zanja, bótenlo a una zanja Pulva al aire y sin calzón, pulva al aire y sin calzón ¡Abocholito! De las doscientas milias marinas, de las doscientas milias marinas Todo me gusta en general, todo me gusta en general Me gusta el pulpo y los calamares, me gusta el pulpo y los calamares Pero la concha me gusta más Pero la concha me gusta más ¡Abocholito! Los vegetales que hay en mi tierra Los vegetales que hay en mi tierra Todos me gustan en general Todos me gustan en general Me gusta el apio, me gusta el foro Me gusta el apio, me gusta el foro Pero el culantro me gusta más Pero el culantro me gusta más ¡Añañao, carajo! ¡Abocholito! ¡En cualquier ritmo! ¡A bailar con payay! ¡Y su carnaval colorado! Los minerales que hay en mi tierra Los minerales que hay en mi tierra Todos me gustan en general Todos me gustan en general Me gusta el oro, también la plata Me gusta el oro, también la plata Pero el potasio me gusta más Pero el potasio me gusta más ¡Añaña! ¡Alegría! ¡Abocholito! ¡A tu consejo, Cholo! Gracias a Dios que encontré Gracias a Dios que encontré Remedio pa' la pobreza Remedio pa' la pobreza Te agarro piernas al hombro Te agarro piernas al hombro Contra el suelo tu cabeza Contra el suelo tu cabeza ¡Aye, ayeo, carajo! Te agarro piernas al hombro Y Te agarro piernas al hombro